Bueno, y ya estamos en vivo en FM Fénix y también en el Facebook ¿Qué pasa política? Porque tenemos una entrevistada en piso nuevamente, por suerte, volvemos a acostumbrarnos a este estado post-pandemia que ya estamos viviendo casi, nos estamos animando a traer a algunos entrevistados del piso. Gabriela Puebla es precandidata a senadora provincial por la lista del FIT, del Frente de Izquierda, la lista de unidad que componen los espacios mayoritarios de la izquierda. Gabriela, bienvenida al estudio y al programa de ¿Qué pasa? Gracias, buenas tardes. Gabriela, sos trabajadora del Hospital Cordero, trabajadora social en el Hospital Cordero. Te ha tocado un lugar muy particular en estos dos años, ¿no? Donde transitar la pandemia, cada uno lo transitamos como pudimos. Bueno, a vos te tocó lo social y dentro del hospital. ¿Y qué mirada tenés ahora que tenés que ir a algunas elecciones, digamos, no? De lo que pasó en el país y cómo se ve esta Argentina desde ese lugar, ¿no? Esa oficina dentro del Hospital Cordero, en un hospital público, un urbano, un hospital provincial, transitando una pandemia. Bueno, mirá, particularmente el año pasado fue súper difícil para todos. Digo, tanto para nosotros los trabajadores y las trabajadoras que estamos ahí diario, como nos impactó esta pandemia, digo, mundialmente, también nos impactó a nosotros los y las trabajadoras que estamos ahí, ¿no? Fue bastante difícil como desenvolvernos y, digamos, el día a día, digamos, el trabajo diario nuestro se modificó. Tuvimos que aprender a trabajar con ese virus, digamos. Y fue bastante caótico en el sentido de cómo manejarnos, ¿no? Simplemente por el hecho del desconocimiento a ese virus, que no sabíamos qué iba a pasar, digamos, con cada uno de nosotros. Y además que también veíamos que al principio no se aplicaban los protocolos como tendrían que haberse aplicado. No había capacitación. ¿No se aplicaban por desborde? Yo creo que sí, por desborde, por desconocimiento y por toda una reorganización también adentro de las instituciones. Hasta que después, pasado ese tiempo, cada uno de nosotros también aprendió a cómo manejarse respecto, digamos, a este virus, ¿no? ¿Y cómo viste la gestión de la pandemia desde ese lugar? Digo, ¿qué es lo que pasó? Hay una discusión hoy, digo, que se lleva, seguramente también va a ser parte de lo que se discuta el domingo, o de la que la gente tenga en ese sentimiento a la hora de agarrar una boleta u otra, de lo que pasó en este año y medio. Bueno, como te decía, la gestión de la pandemia al principio fue bastante difícil, digamos. En un primer lugar, tanto los trabajadores de la salud tuvimos que organizarnos, por ejemplo, para obtener nuestras licencias. Como sabrás, más de 500 trabajadores perdieron la vida por enfrentar este virus, ¿no? Y las licencias no venían, porque tenemos compañeros y compañeras que son de riesgo, diabéticos, bueno, varias problemáticas de salud, y en ese momento las licencias no estaban. No solamente en la provincia, sino también en Capital sucedió eso. Pero bueno, a través de la organización, y ustedes deben de recordar que salían los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, todas esas trabajadores que son invisibilizados. Porque yo siempre digo, el hospital, la comunidad hospitalaria, no funcionaría si no estaríamos todos nosotros. No solamente el médico, porque uno piensa en el sistema sanitario y piensa en el médico. Pero existe el médico, existe el psicólogo, existe la trabajadora social, existe el camillero, limpieza, mantenimiento, ambulancieros, cuidadores. Todo eso es la comunidad hospitalaria. Sin ello, el hospital no funcionaría. Claramente. ¿Y el sistema de salud estuvo a la altura de la pandemia y de este desafío? Sí. Yo creo que intentaron estar a la altura, porque claramente... Más allá del cordero, digo, ¿no? No, sí, lo pienso a nivel general. Creo que hubo un intento, pero me parece que fue también el discurso que tenía el gobierno de decir, bueno, vamos a... Cuando se restringió, digamos, que fue la cuarentena total, los primeros meses, como el discurso era, vamos a poner como corresponde los hospitales para enfrentar este riesgo. Vamos a ganar tiempo para adaptar el sistema de salud. Y eso no sucedió. O sea, nosotros lo vemos todos los días, los que estamos ahí adentro del hospital, lamentablemente eso no se ve. O sea, yo no lo vi, los camisolines tardaron en llegar, casualmente ayer estaba hablando también... ¿No dejó un mejor sistema de salud? No, no, no. O sea, la cuestión era invertir, pero no se invirtió, digamos. Hay un déficit sanitario que la pandemia vino a visibilizar eso, digamos. Que no es de ahora, no es producto de la pandemia, como siempre decimos nosotros, es de casi más de 30 años que el sistema de salud está así, digamos, con políticas públicas desfinanciadas. Y esto, ¿sentís que hubo un impacto diferente con respecto a las clases sociales? O que esta vez la pandemia le pegó a todos? Porque hubo un montón de clínicas privadas colapsadas, y hasta por ahí colapsadas antes que los hospitales públicos en la región, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, como también hablábamos, la pandemia un poco visibilizó también que es de clase social. No a todos nos pegó de la misma manera. En los barrios, Berl y Goyán mandaban a cerrar los barrios, digamos, y no se movían. La gente no podía salir. Cuando hace un mes atrás, dos meses atrás, empezó a circular la foto en Olivos, el presidente y toda su familia aparentemente estaba festejando el cumpleaños de su pareja. O sea, eso es indignante, porque nosotros no nos podíamos mover. La clase trabajadora no podía salir a hacer su changa, porque, como vos decías, yo laburo todos los días con gente de situación extremadamente vulnerable. Digamos que sí o sí tiene que salir a changuear porque no le queda otra. No lo podían hacer, y te metían en el barrio de la policía. O sea que no fue para todos igual. Hay una situación, se está hablando mucho en estas elecciones, de desencanto, de cansancio, después de la frustración del gobierno de Cambiemos, también desencanto con el frente de todos. Es algo que aparece mucho en la agenda periodística y también en la sensibilidad de la gente en la calle. ¿Cómo se hace para que ese desencanto no se traduzca, como ha sucedido en algunas elecciones provinciales, en voto en blanco y vaya a una opción diferente? ¿Cómo hace la izquierda? ¿Cómo haces para convencer a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus vecinos? Es decir, que seguramente te escuchan y están de acuerdo con lo que decís, que la izquierda es una opción diferente. ¿A qué apelás para decirle, bueno, no votes en blanco, votanos a nosotros? ¿Por qué? Sí, mira, todo este mes, digamos que ya vinimos de campaña y estamos casi concluyendo. En primer lugar, aclarar que nuestras listas están conformadas por trabajadores y trabajadoras. Yo soy una trabajadora, como te decía, yo me levanto todos los días a la mañana, voy al hospital, atiendo a los usuarios y reflejo, digamos, desde ahí. Y mis compañeros que integran las listas también son docentes, son trabajadores de las fábricas, jóvenes precarizados, jóvenes también, bueno, desocupados o estudiantes, mujeres, disidentes. O sea, nuestras listas están conformadas por trabajadores y trabajadoras. Qué mejor que nosotros, digamos, los que hacemos mover el mundo día a día, que toda esa bronca, que toda esa decepción, venga el voto para la izquierda y voto para nosotros, digamos. ¿Y por qué crees que todavía hay alguna renuencia en votar a la izquierda? ¿Te parece que hay un discurso estigmatizado de los medios o que no se conoce? ¿Por qué este desencanto? Porque uno habla de la clase política en cualquier lugar y la mayoría tiene una opinión negativa. Ahora, la posibilidad de votar a listas donde decís, como decís, bueno, nosotros somos trabajadores que nos levantamos, tampoco aparece como una opción concreta cada dos años. O sigue siendo una opción todavía periférica, ¿no? De pocos votos. ¿Por qué crees que pasa eso? Mirá, yo por lo que vengo escuchando, de lo que te digo, de las recorridas que venimos haciendo y el diálogo también que venimos teniendo cotidianamente, yo creo que hay cansancio y hartazgo de lo que viene haciendo también esta casta política, digamos, ¿no? Como que lo que decíamos recién, la pandemia no fue para todos igual, es de clase social, a todos no le repercutió de la misma manera y está ese desencantamiento, ¿no? Pero me parece que cuando nosotros hablamos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nuestra familia, amigos y recorremos, yo me planto desde ahí, digo, mirá, yo soy una trabajadora, yo me organizo en mi lugar de trabajo, trato de convencer a mis compañeras, algunas me escucharán más, otras menos, pero ven lo que yo hago. O sea, y me parece que está en eso, digamos, está nosotros en poder organizarnos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos las herramientas, están, digamos, que son las asambleas, los sindicatos, todo ese lugar hay que ocuparlo y hay que transformarlo en organización, porque si no lo ocupamos nosotros, los y las trabajadoras, ese lugar lo ocupan otros y otros hacen política. Y la verdad que nosotros podemos hacer nuestra propia política para transformar esta realidad. Y me decías, hace ya muchos años, sos trabajadora social en el Hospital del Cordero, hiciste tus prácticas ahí y hace un tiempo sos vecina también de San Fernando. ¿Cuáles son las problemáticas que crees que tiene el vecino, particularmente en lo local, en San Fernando, que no están representadas a nivel local y que sería importante que algún representante de la izquierda pueda poner su voz en el Consejo Liberante? Mirá, yo lo que escucho de los vecinos de San Fernando, lo que veo, por un lado, se quejan mucho por el tema de los impuestos, el valor, digamos, muy elevado. Me parece que, por un lado, están contentos con lo que se ven a simple vista, lo que es el centro, la iluminación, el asfaltado, pero después si nos vamos a los barrios mucho más alejados, esa gente vive en condiciones súper precarias. Y ahí me parece que está faltando también pensar políticas públicas para los niños, para las mujeres. Te lo digo porque es la población con la que trabajamos también cotidianamente en el hospital y que están en condiciones súper precarias. Su vida, digamos, es una precariedad importante. Bien. Y desde la salud provincial, ¿vos viste alguna modificación del 19 para acá? Además que, bueno, tocó además una pandemia. El Frente de Todos criticó mucho la no prioridad que tuvo las políticas de salud durante el gobierno de Cambiemos, que haya dejado de tener el estatus de ministerio. Digo, ¿cómo ves la gestión de salud y si ves estructuralmente que algo cambió del 19 para acá en lo que tenés vos a manos en el hospital público? Yo creo que cambió, pero como te decía, muy poco, digamos. Por ejemplo, el gran problema que tenemos hoy los hospitales públicos provinciales es la escasez de recurso humano. Nosotros queremos brindar una atención de calidad al vecino, al usuario, y no lo podemos hacer porque somos pocos. En todos los servicios somos pocos. ¿Y son pocos porque paga mal el hospital público? Porque el salario no equipara a la canasta básica, digamos. Entonces, nosotros, los trabajadores y las compañeras y los compañeros tenemos que salir a buscar otro empleo y ahí caemos en el pluriempleo para poder llegar, digamos, a un salario como corresponde y que equipare a la canasta básica. Eso pasa. Pasa en la enfermería, nos pasa a nosotros también, pasa, digamos, en el sistema sanitario. Es el pluriempleo que es la sobrecarga que tenemos, digamos, pero porque no hay recurso humano. Y entonces eso se traduce en que no podemos atender como nosotros quisiéramos. Gabriela Puebla es trabajadora social en el Hospital Cordero de San Fernando. Es precandidata a senadora provincial dentro de la interna que tiene el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Gabriela, cerrar la entrevista hablándole a tus vecinos de San Fernando, a los que recibís todos los días, en esa salita donde además el vecino se acerca con mucha necesidad, digamos, no es cualquier vecino el que se acerca a una sala, a una trabajadora social en un hospital. Háblale y háblale del voto y háblale del domingo. Sí, en primer lugar, yo soy parte del hospital provincial, digamos, que articulamos con las salitas en los barrios, que es bastante difícil la articulación. Esa es otra cosa que faltaría. Cuando dije salita estaba pensando en tu lugar en el hospital. Para no decir la oficina no me salió consultorio. Sí, el consultorio, sí, sí. Pero bueno, esa articulación también está bastante en déficit, digamos, porque, como te digo, no hay trabajadoras sociales en territorio. Claro. Es un problema también. Antes estaba en déficit por los distintos colores políticos y ahora la falta de recursos humanos. La falta de recursos humanos, sí, es lo que es muy importante, digamos, falta eso. Bueno, hablan de ese vecino el que viene. En el domingo, sí, no, en primer lugar, nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad estamos, justamente te hablaba del pluriempleo, digo, justamente estamos levantando nuestra campaña y estamos poniendo mucha fuerza en lo que es la reducción de la jornada laboral, seis horas, cinco días a la semana, para que eso se redistribuya y podamos trabajar todas, todos y todes, y poder brindar una atención de calidad al vecino, al usuario. Y en segundo lugar, también me parece, como justamente estamos atravesados por la salud, digo, seguir peleando por la centralización del sistema sanitario público y privado, y que esté eso controlado por los y las trabajadoras bajo la órbita del Estado, junto también con los profesionales de la salud, digamos, me parece que esas son dos consignas importantes que nosotros venimos levantando, no de ahora, pero sí profundizando en la campaña. Y que nos acompañen con el voto, sí, obviamente este domingo, junto con Nicolás del Caño y Romina del Plá, y bueno, y todos nuestros compañeros precandidatos ahí en San Fernando. Pasó Gabriela Puebla, acá está, te agradecemos Gabriela por esta visita al estudio de Qué Pasa Web, y con esto estamos cerrando un programa donde tres voces femeninas, quizás exponentes de los tres espacios mayoritarios, estuvo Erika Pereira, del movimiento Evita, Vicente López, precandidata a concejal en la lista, estuvo Agustina Ciarleta, precandidata a concejal en la lista de Juntos, y Gabriela Puebla, precandidata a senadora, ahí hicimos un salto, fuimos a la lista provincial, al cuerpo del medio de los tres cuerpos que van a entrenar las boletas del domingo, y precandidata a senadora por el frente de izquierda, tres espacios que tienen internas, así que nos dimos el gusto, no le preguntamos a Gabriela por la interna, pero ya habíamos preguntado bastante al otro compañero que vino la otra semana, así que lo dejamos. Y con esto cerramos el programa de hoy, le agradecemos a la gente de FM Fénix, que nos dejó pasar unos minutos del horario de las seis de la tarde, y bueno, nos seguimos de acá a la VEDA, mucha política en Qué Pasa Web, de acá el viernes hasta las ocho, todas las notas de política van a estar las que escucharon ahora, y varias más que vamos a estar produciendo entre el miércoles y jueves a la mañana, así que los invitamos a entrar en la página, a seguirnos en redes sociales. Hasta el martes que viene, a charlar.